¿Qué es el caso de la multa a beneficio fiscal equivalente al auto que conduce? El caso de las multas de acuerdo al derecho internacional no tienen que ser tan altas porque muchas veces se hacen impagables y por lo tanto se transforma en un efecto boomerang donde muchas veces la gente no es capaz de pagar esas multas y por lo tanto se genera una impunidad. Lo que corresponde en estos casos es que sean multas o sanciones que vayan afectando directamente a la persona como en este caso es la suspensión de la licencia a conducir que en el caso de los conductores de estabilidad si es por primera vez sin causar daño son dos años de suspensión de licencia. Si es una segunda vez 10 años y si es una tercera vez la causidad de la licencia a conducir. Esas son formas mucho más efectivas de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Son medidas ejemplarificadoras que apuntan también a generar cierto grado de coerción y de desincentivo a los conductores para que consuman alcohol. Son medidas ejemplarificadoras que apuntan también a la licencia 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 a la licencia